Fue en el cantón Gualaquís, en la provincia de Morona, Santiago. La policía detuvo a nueve personas, dos de ellas son menores de edad. Según los agentes, se dedicaban a extorsionar a mineros ilegales. Es decir, vacunaban a quienes también delinquen. Como se conoce, vacunaban especialmente dirigido a comerciantes de minería ilegales. En el momento de la detención, los extorsionadores tenían en su poder armas de fuego, municiones, explosivos, dinero en efectivo, equipos de comunicación. La policía señaló que como resultado de las investigaciones, se logró determinar que los responsables de la extorsión integran un grupo de delincuencia organizada. Participan con delincuencia criminal organizada, como tenemos conocimiento de grupos de los choneros, de los lobos. La policía puso a los detenidos a órdenes de las autoridades judiciales competentes, al tiempo que, para la ciudadanía, queda claro que ni siquiera quienes violan la ley, como los mineros ilegales, están a salvo de la delincuencia. Queda claro que hasta entre ellos se roban.